Hola a todos, buenos días, bienvenidos a mi visión del mercado americano. Hoy jueves día 21 de marzo del año 2024. Nos vamos a la plataforma, bueno como veis he cambiado el título de estos vídeos. Hemos pasado de la situación técnica a mi visión del mercado y creo que es más apropiado este título porque también estoy dando en cierta forma pues mi opinión de lo que está haciendo el mercado. No sé qué os parece el cambio del título, me lo dejáis si queréis en comentarios. Bueno, nuevo máximo histórico en el SP500 y lo comentaba ayer en el vídeo diario que teníamos prácticamente todos los sistemas en máximos históricos y que si el mercado rompía pues obviamente íbamos a continuar con la racha de ganancias. Y así es y vamos a verlo nos vamos aquí a nuestro Twitter y fijaros el top 5 sistema que tenéis en seguimiento dentro del centro de traders alcanza un nuevo máximo histórico en su curva de capital backtest desde el año 2008 dentro del centro de traders lo tenemos en backtest desde el año 2000 y digo que alcanza un 37.70% este año 2024 y en marzo estamos sumando el 3.50% lo voy a hacer más grande fijaros aquí la barbaridad del 37.70% también comentaros que nos van dentro de cada post nos van metiendo comentarios y esto de aquí esto de aquí no es nuestro David Galán Trade esto de aquí es una cuenta falsa ¿de acuerdo? lo digo porque no piquéis que puede ser una una estafa bueno volviendo al tema del sistema fijaros el 37.70% este año marzo un 3.50% y en enero y el pasado mes de febrero si os fijáis lo hizo muy bien un 12.60% un 18.10% y el año pasado bueno fue increíble ¿no? un 85.60% es un sistema que en principio lo va a hacer bien en mercados alcistas pero mercados bajistas no lo va a hacer bien pero lo importante es si perdemos en años bajistas no arruinarnos no perder mucho perder de forma controlada por ejemplo fijaros en el año 2008 año muy bajista el sistema lo hace mal pierde pero dentro de unas pérdidas como vemos controladas de un 12% en la muestra si os fijáis desde el año 2008 ha perdido también en el año 2014 un menos 1.40% y el año 2022 que fue un año bastante complicado para la bolsa un menos 24.60% venga vamos a quitar esto y si os parece bien vamos a ir a a mirar bueno preparo esto de aquí que luego vamos a mirar la encuesta digo que vamos a mirar cómo está el mercado bueno comentábamos nuevo máximo dentro del Standard & Poor's el SP500 en contado en diario lo tenemos aquí arriba media continúa a la alza fijaros la media estamos usando la media de 100 simple no nos vamos a complicar la vida ni con exponenciales ni ponderadas triangulares etcétera etcétera que como sabemos hay no digo cientos pero hay muchísimas muchísimas medias móviles pasa ahora mismo la media como vemos y alcista en los 4771.22 y nuevo cierre máximo fijaros histórico en 5224.62 bueno ¿qué teníamos aquí? si os acordáis habíamos tenido una situación de sobreventa fijaros en las tendencias alcistas situaciones de sobreventa se pueden aprovechar para comprar fijaros por ejemplo aquí nos señala si os acordáis subimos a un 29.20% tenemos el nivel fijaros la línea verde 25 cuando se activa el histograma la señal que vemos aquí la flechita verde con el histograma en azul cuando supera al cierre es el nivel 25 se activaría una señal de entrada entraríamos en la próxima o sea se genera aquí en esta sesión de aquí del día 14 pero entramos en apertura aquí prácticamente hubiésemos entrado en mínimos lo veis y luego ya pues una condición de que lo sabéis la condición de salida este sistema lo hemos desarrollado dentro del centro de traders y digo que los alumnos sabéis por qué salimos en relación al tema manos fuertes vamos a mirarlo en SPY ETF referenciado del SP500 habíamos tenido salida si os acordáis pero en el QQQ vamos a irnos al QQQ si os fijáis habíamos tenido una entrada aquí la señal aquí a ver si aquí hubiésemos entrado aquí en esta vela de aquí del día 19 y soltamos ayer si os fijáis espectacular prácticamente cogemos el mínimo y el recorrido hasta arriba si os fijáis el Nasdaq no está en máximos históricos lo veis aquí hay una vela que hay un máximo el día 8 vamos a ver esta señal lo tengo aquí desde 1999 lo habíamos también comentado hace unos días este es el sistema bueno antes de ver el sistema vamos a ver la última señal que es esta de aquí fijaros hemos sacado un 1.91% y si os fijáis desde aquí el año 2024 es que todas son buenas fijaros de momento llevamos una racha muy buena en este sistema de inversión que gana desde 1999 en 14.67% no están contadas las comisiones con un menos 30 peor racha de pérdidas tienen unos ratios muy buenos un recovery factor 10.84% el profit factor también si os fijáis es muy bueno 3.12% y el share ratio también buenísimo 2.38% además es que lo tiene todo porque también acierta mucho 76.27% de las ocasiones tenemos la curva arriba de todo fijaros en máximos la racha de pérdidas a cero obviamente porque el sistema está en máximos si no si no si no entendéis algo de lo que voy comentando porque claro yo también lo doy todo por sabido me lo dejáis en comentarios de acuerdo al ver que no sé esto de aquí esto que representa por ejemplo que son las rachas de pérdidas luego obviamente cuando nos volvemos al cero es cuando recuperamos cuando estamos el máximo fijaros aquí por ejemplo tenemos una racha de pérdidas vemos el fondo aquí rojo cuando supera el fondo rojo es que ya estamos por encima del anterior máximo de la cuenta y esto de aquí se nos pone a cero que es como estamos ahora mismo si os fijáis estamos en cero bueno vamos a mirar la rentabilidad este año llevamos un 8.50% espectacular lo está haciendo si os fijáis muy bien y es un sistema que es que cuando pierde pierde muy poco y estamos hablando de años bastante complicados como en el año 2001 año 2002 que es que encima en el año 2002 gano un 47-20% que es una barbaridad es un sistema también que le he puesto reglas de salida de reversión a la media por eso es un sistema que es muy rápido en las salidas detecta entrada de manos fuertes y salimos a las 3.79 sesiones o sea 4 sesiones solamente como vemos dentro del mercado el pim pam de acuerdo y lo vemos aquí pim pam pim pam lo veis muy bien más cositas vamos a irnos de nuevo al contado SPX es el ticker del contado del SP500 venga bajamos abajo tenemos cambios tal vez nos volvemos aquí y lo vamos a ver mejor cambios en la cuesta de sentimiento ahí que la podéis seguir aquí en esta página y desciende fijaros el sentimiento alcista un 45-90% pasamos a un 43.20% y el sentimiento bajista aumenta de un 21.90 a un 27.20 lo tenemos aquí aquí de acuerdo 43.20 el 27.20 fijaros como sube también lo he puesto aquí en la leyenda en cuanto a la codicia prácticamente estamos igual nos estamos moviendo entre niveles 80 y nivel inferior 60 ahora mismo en 73 estamos en codicia si nos vamos a 75 vamos a entrar en codicia extrema y nos vamos a ir a mirar el tema de la volatilidad que es importante nuevo máximo como vemos del SP500 y volatilidad baja fijaros a 13.04 he añadido aquí este rectángulo que sería el nivel de mínimos fijaros que estamos prácticamente alcanzando llegando a este nivel de mínimos esto es muy importante que subamos de forma lenta que es como lo estamos haciendo ahora mismo si tenemos susto del mercado nos vamos a ir a la reversión a la media que es esta línea que veis aquí en el nivel 19 seguimos vamos a mirar el momento del mercado como estamos momento de Wall Street sigue en positivo en 38.40 la directriz de mínimos de momento se respeta correcto Nasdaq lo está haciendo mal menos 75.455 ya también perdió esta directriz de la unión de mínimos y en Ice bien 113.855 arriba de todo por ahora que hemos visto no estamos en situación de sobreventa continúa la tendencia alcista de fondo volatilidad VIX bajo baja esto es correcto y momento de mercado Wall Street bien en positivo que es la suma del Nasdaq más el Nice Nasdaq sigue de hecho fijaros es que tenemos que tirar bastante atrás en negativo y Nasdaq en positivo digo bastante atrás pues fijaros nos tenemos que ir aquí fijaros tenemos que irnos al 31 de julio del año 2023 para estar en positivo además lo estuvo durante poquito tiempo lo veis prácticamente siempre está debajo del nivel 0 venga vamos a ver más cositas máximos y mínimos ¿cómo está el tema? pues el tema está perfecto no lo siguiente que es lo que yo quería fijaros en la sesión de ayer es brutal como tiramos 543 lo veis 543 nuevos máximos anuales de 52 semanas frente a 131 veníamos en la sesión anterior nos vamos al 19 en 284 o sea hemos subido bastante de 284 a 543 y mengua si os fijáis veníamos de 100 creo que era 160 el día 19 ayer 131 los nuevos mínimos anuales esto es muy bueno bajamos mínimos y subimos máximos pues que más queremos y fijaros el acumulado como tira hacia arriba la línea azul bueno pues el mercado podía y también lo he estado comentando en estos vídeos podía romper o tirar hacia abajo que también es como os vengo también repitiendo necesario un movimiento correctivo de este gran segundo que se arranca si os acordáis aquí impulso ahora lo vamos a ver mejor en el otro gráfico me impuso alcista podía haber también iniciado el movimiento correctivo que bajo mi punto de vista es preciso pero el mercado pues bueno ha entrado dinerito pasta y ha tirado hacia arriba y como mejora también la amplitud que esto es lo bueno de que si subimos ver que también la amplitud mejora y lo estamos viendo también fijaros aquí cambiamos de gráfico es el SP500 también fijaros como la línea roja tira hacia arriba y además es que tira bastante hacia arriba lo vemos o sea ahora mismo la amplitud está muy muy correcta muy bien y además fíjate hasta el Nasdaq también la línea azul la línea del Nasdaq también tira hacia arriba todo y que lo hace peor porque fijaros está arriba de todo la línea roja y el Nasdaq ya vemos que no no ha podido superar ni estos máximos creo que era del día 15 del mes pasado venga vamos a mirar más cositas con el estocástico AD normalizado habíamos comentado que la que el segundo impulso arrancaba a partir de aquí que llevábamos ya dos meses y comentaba también pues hombre a ver no vamos a subir siempre eso está claro ahora hasta dónde vamos a subir hombre eso no lo sabemos eso creo que todos estamos de acuerdo ahora que esto necesita un movimiento correctivo también creo que todos estamos de acuerdo que sí cuando va a iniciarse al ver este movimiento correctivo lo vengo comentando en los últimos vídeos que bajo mi punto de vista si tenemos el cierre por debajo del nivel 80 ahora mismo estamos fijaros volvemos otra vez hacia arriba tuvimos aquí un amago un intento fijaros que cuando esta línea negra cruce hacia abajo el nivel 80 a cierres podríamos estar ya ante el aviso del fin de este gran segundo impulso fijaros prolongado bastante en el tiempo alcista en cuanto a la línea azul del nasdaq pues fijaros parece que no quiere irse por debajo del nivel 20 lo veis ha tirado hacia arriba bueno y nos vamos al oscilador maglila no veo divergencias alcistas todo correcto en resumen yo bajo mi punto de vista está todo correcto incluso ha mejorado ha mejorado el tema de máximos y mínimos y de nuevo pues bueno no está claro la línea roja del nice tira hacia arriba rompe el anterior máximo por lo tanto ganas yo si veo ganas de subir ahora esto como sabemos es bolsa y te sale esta tarde una mala noticia y se va todo al garete esto es así pero que sepáis nos tenemos que quedar con la idea de que la amplitud está correcta de acuerdo y creo que eso es importante y bueno nos vamos a la nota importante el disclaimer de bolsa general los 5 puntos no somos ni asesores ni gestores somos formadores y hoy si que os meto la capturita que lo voy a buscar venga y la capturita que se va a hacer famosa por internet en la cual nos deja claro creo vamos lo que es la inversión emocional que es una inversión pues ya lo dice el nombre llena de emociones acordaros el dragon can de por aventura y la inversión estadística lo tenemos todo controlado nos basamos en probabilidades no nos basamos aquí no tenemos estadística aquí que estás haciendo opiniones lo que dice uno otro o tu opinión es que el mercado ha subido mucho es que viene la burbuja en envidia es que el otro el de la moto dice que no se y no y luego que hace el mercado pues lo que tiene que hacer si tiene que subir sube y si tiene que bajar baja no baja ni sube por nuestra opinión ni la opinión de pseudos expertos que tal vez ya os digo que saben menos que vosotros esa es la realidad entonces yo me tiraría hacia aquí inversión estadística es lo que hago desde hace ocho años me va bien al ver eres el mejor de España no no soy el mejor ni mucho menos pero me defiendo y he encontrado mi camino antes estaba totalmente perdido estaba aquí en la inversión emocional sé bien lo que es esto porque he pasado muchos años y de hecho sé que la mayoría de los que estáis escuchando estos vídeos estáis aquí tenéis que cambiar no tampoco confundamos lo que está sucediendo ahora que el mercado no para de subir es un mercado fascista con lo con conocimiento no no es así luego también existe un mito os lo digo porque hablo hablo con nuevos clientes y y os pensáis que que esto es lo normal que el mercado suba 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 no es que si vas a largo siempre ganas y y esto no es así ¿de acuerdo? hay periodos en los cuales también el mercado no sube y os voy a buscar un gráfico bueno pues este es el gráfico del SP500 y para que veáis que la bolsa no siempre sube de hecho fijaros desde el punto 1 al punto 2 estamos hablando desde el año 2000 este es el contado del SP500 hasta fijaros el año 2013 no recuperamos aquí sí que es cierto ¿no? que pero poquito fijaros la línea verde es cuando recuperamos ¿de acuerdo? o sea si nosotros invertimos aquí hasta el año 2007 nos recuperamos luego estamos prácticamente unas sesiones en las cuales hemos recuperado pero fijaros que sucede luego que viene la crisis año 2008 y lo pierdes todo lo ganado y más fijaros porque aquí bajamos más aquí tenemos una racha de peras de un 50% y aquí creo que nos fuimos sobre el 50 y me está marcando un 56% aproximadamente vale o sea fíjate tú aquí estás del año 2000 hasta el año 2007 para recuperar aquí yo invierto pierdo digo bueno la bolsa como siempre sube y ¿qué está pasando aquí? que es que estamos un montón de años en los cuales no ganamos entonces ese mantra de que la bolsa siempre sube y que esto es muy fácil y muy bonito no es así ¿de acuerdo? entonces fijaros volvemos a perder y más aquí ya estamos desesperados pero es que aquí aquí estamos en el año 2009 desde el año 2000 son fijaros 10 años y luego ¿qué sucede? que recuperas y recuperas aquí en el año 2013 o sea te has tirado del año 2000 hasta hasta que estaríamos hablando de marzo me imagino o abril del año 2013 para recuperar ¿se ha entendido esto? hombre claro si ahora me voy aquí pues claro todo sube y todo esto es muy bonito pero es que esto de aquí ha pasado y ha pasado y puede volver a pasar y estamos hablando del SP500 si nos vamos al Nasdaq es peor pero bastante peor porque es que aquí estás perdiendo fijaros aquí nos vamos aquí y es el 82 86% o sea si yo llego a entrar aquí en máximos aquí aproximadamente en marzo del año 2000 me estoy hasta aquí hasta finales del año 2016 que son 17 años para recuperar esto tal vez vosotros no lo sabíais pero es que esto es así muchas empresas aquí quebraron y si nos vamos por ejemplo también a Apple venga vamos a Apple vale fijaros del año 2000 fijaros aquí aquí el tortazo aquí sí que es cierto que estamos menos años para recuperar el año 2005 ya recuperado pero fíjate aquí el tortazo padre que se te va también a un 80% de acuerdo vale o en Envidia también si nos vamos a Envidia vamos a Envidia a ver Envidia fijaros aquí del año 2002 estás para recuperar hasta en el año si os fijáis finales del año 2006 lo veis vale y ya ni te digo si te metes aquí fijaros aquí compras Envidia aquí en octubre del año 2007 y te estás hasta aquí lo veis la línea verde hasta mayo del año 2016 para recuperar o sea de esto de que todo sube que todo es tan bonito como algunos tal vez os lo están pintando os digo que no es así o sea esto de aquí no es lo normal este chironazo de 500 a 974 lo estáis viendo no es lo normal y podemos estar años muchos años sin ganar dinero entonces no que nadie no os penséis que esto de aquí es sencillo y que el dinero lo regalan y nos volvemos a la captura entonces como el dinero no lo regalan sigue sistemas de inversión incluso oye es que quiero indexarme pues vale genial pero no estés aquí improvisando opiniones análisis sin fundamento no es que yo abro aquí un gráfico empiezo por aquí por allá un soporte por aquí pero y puedes echar hacia atrás y mirar si realmente eso ha funcionado reflexiona para un segundo de acuerdo vale no estés aquí adicción si gano si pierdo me frustro es incorrecto tienes que estar aquí y nada lo dejo aquí a ver si hoy continúa el mercado pues tirando hacia arriba la amplitud de momento toda correcta dejadme en opiniones que os ha parecido este vídeo también vuestras reflexiones etcétera etcétera me interesa mucho comparte el vídeo si te ha gustado dale like venga chao adiós chau chau